¿Qué tal amigos de Divertido con Hochi? Ahora por Telemicro Internacional, les saludo a Omar Guzmán desde Fenway Park, Boston, hogar de los Medias Rojas, ocho veces campeones del béisbol de las grandes ligas. Y por si no me creen, detrás de mí está el monstruo verde, ícono de este legendario parque donde presentamos un resumen con la actuación más reciente de los peloteros dominicanos en la Gran Carpa. Así que no se mueva, ¡jálalo! Manejando por la autopista interestatal, llegamos a Fenway Park, Boston, donde el criollo Albert Pujols despachó su octavo jorrón de la presente estación. En el triunfo de Los Angelinos, doce vueltas por cinco frente a los Medias Rojas. El dominicano terminó de seis, dos con un par de anotadas, una impulsada y ahora suma dieciséis remolgues en la actual temporada. En esta oportunidad nos ubicamos en Arlington, Texas, donde el dominicano Adrian Beltré disparó su cuarto cuadrangular de la temporada y el 399 en su carrera, en la victoria de los Rangers, ocho vueltas por dos, frente a los Reales de Kansas City. Beltré, quien batió de 4-2 con dos impulsadas y una anotada, se colocó a solo un bambinazo de llegar a la emblemática marca de los 400 sonrones. Ahora pasamos a los play-offs del baloncesto de la NBA, donde la torre de Puerto Plata al Horford capturó un importante rebote y acto seguido anotó la canasta que le dio la victoria a los halcones de Atlanta por la mínima 82 por 81 frente a Washington Wizards. Horford tuvo una tremenda jornada con 23 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 5 bloqueos. Con el triunfo de los halcones, tomaron ventaja en la serie 3 partidos por 2 y se colocaron a solo una victoria de la final de la conferencia del Este. La organización reestructuró el equipo, nos fuimos a jugar en vez de un juego de baloncesto individual, un juego de baloncesto más en equipo, así que a mí me gusta jugar personalmente y hemos tenido mucho éxito con eso, estamos tratando de seguir mejorando cada día. Por el momento es toda la información deportiva que tenemos. Ustedes sigan disfrutando de todo el contenido que les tiene Divertido con Hochi. ¡Master! ¡Jálalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!